No puede ser. Jamás creí que esta película fuera tan sorprendente. Avengers Endgame no solo es una película, no, es la película. Porque es la película más épica y sorprendente que he visto en mi vida. Antes que nada, bueno, este video va a ser de la opinión de Avengers Endgame. Y antes que nada quiero decirles, quiero aclarar algunas cositas. Primero que nada, obviamente en este video voy a hablarles con muchos, pero que muchos spoilers. Así que si no has visto la película, cierre este video y no lo veas hasta que veas la película. Y entonces, bueno, esa es más o menos la cosa. De que voy a hablar con spoilers, pues quiero que quede muy clara mi opinión y quiero ser libre de decir lo que quiera. Así que, bueno, empecemos. Yo me fascinó la película. Me encantó, literalmente. No creí que fuera tan épica. O sea, al inicio estaba genial. Todo eso de Hawkeye perdiendo a su familia. Estuvo genial, no estuvo tan épico. Ay, por cierto, fui a ver la película en 3D para... O sea que ya se imaginarán lo épico que fue para mí que la vi en 3D. Pero bueno, lo que quiero decir es que me gustó el inicio de que Hawkeye perdiera a su familia. Esa escena me gustó. Y de ahí en adelante la película me empezó gustando muchísimo. Así como que, bueno, pues sí, perdía a su familia. Todo iba bien. Todo con los trajes cuánticos estaba genial. Anman saliendo al reino cuántico quedó genial. Pero en la película yo iba como dudando si me gustaba o no. O sea, a lo largo de la película yo iba diciendo que me... O sea, obviamente se me moría por verla. Me encantaba. Pero yo estaba diciendo, si le diera una calificación de al 1 hasta el 10, yo le daría como un 8 o un 9. Porque me gustó, pero tampoco tanto, tanto. Pero bueno, sí. La cosa se ponía épica. Me dio mucha risa cuando vimos a ese Thor gordo y cervecero todo extraño. Dio risa. Aunque en la batalla final yo creí que al menos se iba a afeitar la barbota de Santa Claus que tenía. Pensé que se la iba a afeitar o algo. Bueno, pero no pasó. Entonces, estuvo épica. Me gustó mucho la película. Porque bueno, cuando se iba contando a lo largo de la película yo iba diciendo así como un 8 o un 9. Pero cuando llegó el final, cuando llegó ese final tan épico. No hay otra palabra. Todo se me fue de las manos y dije, no. Esta película no se merece un 10, no se merece un 9. Se merece un maldito 20 millones. Porque esa película es demasiado buena. O sea, al principio no estaba dudando si 10 o 8 o 9. Pero después de ver el final, después de ver el final yo dije, no. Esta peli no se merece un 10, se merece un 20, 30, 35. Se merece muchísima calificación. Porque me gustó mucho. No hay otra palabra. Me gustó muchísimo. Muchísimo. Entonces, me gustó mucho la película. El final. Me encantó el final cuando vi a todos los desaparecidos apareciendo. Ahí cuando Falcon le dice a Capitán América, le dice a tu izquierda por el radio ese. Y aparecen los cosos de esos portales de Doctor Strange. Y aparecen todos. Fue épico. Fue hermosísimo. La peli contra Thanos. Buah. No, es que no hay palabras para mencionar lo épico que fue. Me encantó. Me fascinó. Fue increíble todo. Y pues sí. Eso fue lo que pasó. Me encantó mucho cuando veía a los desaparecidos volviendo. Scarlet Witch. O sea, me encantó la introducción de Scarlet Witch cuando la vi peleando con Thanos. Me dio risa al final de la escena. Pero también me encantó ya que escuché que Scarlet Witch dijo eso de. Dijo eso de tú destruiste lo que yo más amaba que fue a Vision. Pero me dio un poquito de risa como Thanos le respondió. Ni siquiera te conozco. Me puso un poco extraño. Pero sí, me gustó muchísimo la película. Y pues sí. Es algo genialísima para mí. Y no sé ustedes. Pero espero que la hayan visto y que la hayan disfrutado a lo mejor. Y algo que me gusta mucho y me siento muy orgulloso. Es que esa película dura tres horas. Y es la película más larga que he visto en mi vida. Y no fui al baño. No me dio ganas de ir al baño en media película. Y eso es sorprendente. La película más larga de mi vida. Y no me dio ganas de ir al baño. Eso fue genial. Agradezco mucho por eso. Entonces me gustó el final. Lo demás no tanto. Fue como... Lo demás se ganó un 9, por ejemplo. Pero el final me fascinó. Nunca en mi vida... Y eso que yo he escuchado mucho de los cómics y teorías de otra gente y cosas así. Pero nunca me esperaba eso de que Capitán América levantara el martillo de Thor. Eso fue... Eso fue muchísimo, muchísimo hype. Como dicen los modernos. Y espero que hayan disfrutado mucho de esta película porque se merece un 10 de 10. Vamos. Me encantó la película. Ya sé que llevo diciendo eso mil veces. Pero en verdad me fascinó. Me gustó mucho eso de que Capitana Marvel rescatara a Tony del espacio junto con Neviola. Fue divertido. Fue épico. Cuando vi esa luz como... Que le estaba alumbrando en la cara a Iron Man. Pensé que era el sol. Pensé que Neviola había arrancado la nave o algo para ir a la tierra. Pero después veo a Capitana Marvel y yo de... Uuuuh... Increíble. Como ya mencioné el final fue lo mejor de todo. No me esperaba nada. O sea, eso de que... De que Thanos le rompiera... Le partiera la mitad del escudo a Capitán América como vimos en el... En... El sueño se podría decir de Tony Stark en Avengers Age of Ultron. No me lo esperaba. O sea, yo estaba diciendo de seguro va a aparecer y va a ser épico. Pero no me esperaba que en verdad apareciera. Y me gustó mucho. Muchino. Me gustó muchino. Entonces, pues sí. El humor en la película no afectó para nada. Eso sí. Me fascinó. Pero es que me encantó. Pero es que me cayó súper bien el nuevo Hulk. Me cayó súper bien ese Hulk. Todo como la mitad de Bruce Banner y Hulk. Porque estuvo muy, muy divertido cuando llegó Nebula y... Bueno, no me acuerdo muy bien. Pero cuando Nebula y Iron Man estaban llegando o algo así. Me gustó eso de que Ant-Man estuviera comiéndose un taquito todo riquito. De hecho, ni si lo había comido. Y el... Y la... O sea, como la nave provoca viento y todo eso. Se le voló el taco. Se le destruyó todo. Y me dio mucha risa. Pero lo que más me dio risa fue cuando Hulk le da... O sea, Hulk tenía dos tacos. Y él se quedó con uno y le da al otro. O sea, esa actitud amigable del nuevo Hulk. Me gustó mucho. Que de hecho... Me encontré por ahí un meme muy divertido. Bueno, no sé para ustedes. Para mí me divirtió mucho. Me encontré un meme que representaba más o menos eso de Ant-Man comiéndose el taquillo. Con Spider-Man 1 o 2, creo. El punto es que les voy a dejar el meme aquí en la pantalla. Y me dio mucha risa. Bueno, si puedo, se los dejo en la pantalla. Si no, pues no. Me dio mucha risa. Y bueno, como yo les iba diciendo, me encantó el final. Me encantó ver a Pepper Potts con la armadura de Rescue o Rescate. Y mis teorías que yo les estaba diciendo del trailer en un video pasado. No fue lo que yo esperaba. Fue fantástico. O sea, eso de que viajaron en el tiempo. Yo antes en eso de los viajes del tiempo, yo no me quería meter. Yo era así como que, nah, qué asqueroso, nah. Puras porquerías. Pero después de verlo en la pantalla grande, me fascinó. Me encantó, pero es que me fascinó. Ese detalle de que fueran a la batalla en Nueva York. Y ver otra vez esa escena donde capturan a Loki. Donde todos lo encaran y Hawkeye lo apunta con la flecha. Me encantó. Porque me recuerda así como a esos viejos tiempos. Y pues sí. Más o menos eso fue todo. Bueno, no va a acabar el video. Pero eso fue lo que me divirtió mucho de la película. Esas escenas, esas partes. Y bueno, fue muy divertida la película. El humor en la película para nada afectó a la historia. Me encantó mucho eso de que... De que... Ay, es que... Es que no lo sé. O sea, no puedo explicarlo con palabras. Pero por dentro yo estoy así como que... Ay, es muy satisfactorio. Es muy épico. Eso de que volviera Star-Lord a hablar con Gamora una última vez. Bueno, no última vez, pero otra vez. Algo que tampoco me lo esperaba era la muerte de Black Widow. Eso... Hay que analizarlo porque fue muy sorprendente la muerte de Black Widow. Esa era donde Hawkeye y Black Widow se estaban peleando así como... No, yo me tiro, pero es que yo quiero y así. Y de hecho creo que Black Widow decidió lanzarse ella porque ella nunca tuvo familia. Nunca tuvo a alguien que la amara. En cambio Hawkeye tiene a su hija, a su otro hijo y a su esposa. Tiene una familia que cuidar y que amar. Pero bueno, Black Widow nunca tuvo ese tipo de cosas. De hecho, confirmaron la película de Black Widow. Aunque dicen que es calificación para adultos. Así que si resulta no serlo, la veo en internet o algo. Y entenderé mejor eso de que por qué Black Widow nunca tuvo papás. O por qué siempre ha sido muy agresiva. O sea, siempre ha sido muy fuerte y agresiva con todo el mundo. Tengo curiosidad de saber qué es lo que pasaba. Que la torturaban o algo para que fuera tan así. Bueno, el punto es que me gustó esa escena de tensión. Yo era así como que, ah, ¿quién va a morir? ¿Quién va a morir? ¿Quién va a morir? Pero al final fue Black Widow la que se murió. Entonces, eso sí me sorprendió que a lo largo de la película no hubiera ningún escritor. Skrull infiltrado. Yo me estaba pensando de que, bueno, si murió Black Widow. Más adelante en la escena post-créditos. Entre comillas. En la escena post-créditos. Si van a mostrar que Black Widow esté tirada ahí en el piso ese de roca. Y que de repente la cara o alguna parte del cuerpo se le ponga verde. Así como, ¡Oh! Black Widow siempre fue un Skrull. Pero no, ni siquiera hubo escena post-créditos en la película. Y estuvo genial. Me gustó mucho. Aunque no me fascinó tanto eso de que no hubiera ningún Skrull. O sea, y yo creo que las personas se habrían impresionado más si hubiera habido un Skrull. Pero pues no fue así. Yo pensé que Black Widow o alguno de los personajes muertos se iba a poner la piel verde. Y yo de ¡Oh! ¡Oh my God! Pero no. No pasó. Entonces, más o menos. Fue la cosa para la película. Me gustó muchísimo. Muchísimo. Y bueno. No tengo muchas cosas que decir. Solo que el final me encantó. La pelea de Capitán América vs. Capitán América. También me fascinó muchísimo. Muchísimo. Me fascinó mucho. Fue divertida. Y bueno. Hay que hablar del final, final, final. De la película. El puro final. Debo decirles que soy un completo tonto. Y de seguro se darán cuenta. Pero soy un completo tonto. ¿Por qué? ¿Será por qué? Pues porque yo. Un día antes de la película. Me spoileé el puro final. O sea. Esa escena donde Iron Man dice. Y yo soy Iron Man. Y chasquea. Y hace el chasqueo de los dedos. Eso yo ya lo había visto. O sea. Yo estaba en la completa. Pues ahora sí. Normal. Viendo videos. Y entonces vi un video. Donde se buscaba eso de. Yo soy Iron Man. Y tronaba los dedos. Yo ya lo había visto. Yo ya lo había visto. Y me lo spoileé. Y era lo mejor de la película. Lo mejor. Y me lo spoileé. Incluso vi cómo es que Thanos desaparecía. Eso. Ay. Cada vez que me recuerdo de esa oscura noche. Aunque bueno. Ni que fuera una noche clara. A lo que quiero llegar es que. Me arrepiento. De haberlo hecho. Me arrepiento mucho. Pero bueno. Lo que ya pasó. Ya pasó. Pero si me gustó esa escena. Donde dijera. Yo soy Iron Man. Y pal. Chasquea de los dedos. Y Thanos desapareciendo. Y todos los manos desapareciendo. Fue divertido. Me gustó. No. O sea. Me puso obviamente muy triste. La muerte de Tony Stark. Pero hay que considerar algo. En la película le explicaron. Que Thanos casi muere. Al hacer el chasquido. O al romper las gemas. No me acuerdo. Casi se muere. O sea. Y si Thanos. Que es el ser más poderoso del universo. Al parecer. Y si Thanos. Que es el ser más poderoso del universo. O casi se muere. Y a Hulk. Prácticamente. Le hizo polvo. Un brazo. O algo así. Que él iba a hacer a un humanito normal. O sea. Lo iba a matar. Desintegrar. O algo. Si casi mata a Thanos. Que él iba a hacer a un. A un humanito normal. Como eso. De que Hulk. Tronó los dedos. Para regresar a los desaparecidos. Y. Prácticamente. Le rostizó un brazo. Fue extraño. Que él iba a hacer a un simple humanito. Entonces. Están. Entonces. Iron Man. Pues murió. Eso está bien. Y algo de lo que no todo el mundo se dio cuenta. Es que en el funeral. De Iron Man. En el funeral. Estaba el niño. Que aparece. Aparece. En Iron Man 3. Oh Dios. Eso fue. Una revelación. Que he hecho. Casi nadie lo vio. Pero yo sí. Yo sí lo vi. De hecho. Creo que mi familia. De los que estamos en la sala de cine. Creo que nadie en mi familia lo notó. Solamente fui yo el que lo vio. Y me sorprendió mucho. Porque yo estaba diciendo. Tal vez aparezca. Y sería genial. Que apareciera. Pero mis posibilidades de que aparecían. Eran como de un 4. Entre 10. Algo así. Como de un 4 o 3. Entre 10. Pero cuando apareció. Y yo lo vi. Yo fui de. Oh my God. Si apareció. Es muy rápida la escena. Pero sí se ve. Al menos yo lo vi. Y fue genial. Capitán Marvel. No estuvo la mitad de la película. Literalmente llegó al inicio. Un poco al inicio. Y al final. Algo así. Algo que no me gustó de la película. Fue el logo. O sea. En la introducción. Donde decían las letras de Avengers Endgame. No me gustó. Ya que literalmente. Eran las mismas letras. Eran el mismo estilo de letras. Que aparecieron en Avengers Infinity War. Solamente que decía Avengers Endgame. Eran la misma calidad de letras. Que se veían como metálicas. Y yo pensé que iba a salir. Un poco. Un poco mejor. Un poco más épico. Pero me decepcionó. Ver que las letras. De la introducción de Avengers Endgame. Y de Avengers Infinity War. Para mí. Prácticamente fueron las mismas. Se ven ese tono como metálico. Las dos. No sé. Fue extraño. Aunque hace mucho tiempo. Porque no la he visto. Ya pasó tiempo. Desde que fue al cine a verla. Así que no me acuerdo muy bien. Para mí me sonó muy parecida. Si mi cara fue de. ¿Eh? ¿En serio? Pensé que iban a. Te gozor lo mejor. Pero de ahí. Toda la película. Me encantó. Entonces. Este video. Dura mucho. Pero. Pero bueno. Esa es mi opinión. De Avengers Endgame. Si no la han visto. Vayan. Véanla. En el cine. Porque es. Lo mejor. A mí me fascinó. La película. Y me encantó. Le encantó. Y le doy un 10 de 10. De ahora en adelante. Cada vez que haga una opinión. O una crítica. No más bien. Una opinión. De una película. Al final del video. Voy a decirles. Mi calificación. Y esta película. Se merece. Un 10 de 10. Así que ya nos vemos. Hasta la próxima. Trifteros. Cuídense. Vayan a la escuela. Falten. Digo. No. Soy mal enfrente. Digo. No falten a la escuela. Hagan su tarea. Exámenes. Estudien. Y no pasen la vida. Viendo mis videos. Aunque no me quejaría. El punto es que nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Trifteros.